Vecinos de la calle Gómez Farías en la colonia centro manifestaron que hace una semana inició una obra en esta arteria para renovar la tubería del agua potable sin embargo el proyecto afecta la circulación vial del lugar pues refirieron que el espacio de acceso se redujo bastante Ana María Padilla de Cabrera vecina del lugar afirmó que los conductores quienes circulan por la calle tienen que transitar por un espacio pequeño lo cual podría causar accidentes viales otro problema que mencionaron es la falta de señalamientos al respecto de la obra situación que incrementa el riesgo para los conductores pues revelaron que no hay indicación alguna de que se realizan trabajos de excavación en el lugar por su parte Eufrosina Hernández habitante de la arteria precisó que otra cuestión que enfrentan es la tierra que origina la obra lo cual los ha llevado a limpiar los hogares con más frecuencia pues las pertenencias se llenan de polvo de forma constante con información de Jessy Gutiérrez e imágenes de Giovanni Arevalo denuncia ciudadana